hola qué tal amigos y amigas de capricornio les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo que las cartas nos diga lo que viene para ti esta semanita capricornio y vamos a hablar de tu destino amoroso lo que viene de manera general y por ahí en la parte de la comunidad y si algún tipo de encuesta salió como ganadora la pregunta si te piensas y te quieres y va a regresar a ti así que en esta tirada la vamos a realizar quédate hasta el final capricornio y te invito a suscribirte tocar la campanita para que de esta manera youtube siga programando mis vídeos y siga haciendo pues material para ti capricornio si es que te gusta mi contenido muchísimas gracias vamos a comenzar sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido capricornio y no pideos ascendente lunar o venus para terminar complementar este vídeo vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles vamos a sacar dos mensajitos capricornio y me encanta el color de este ángel y dice suprimir los obstáculos y los bloqueos que seguramente tenías en tu vida por ahí quizás te sentías estancado o estancada o sentías que no conocías a nadie importante o que no no avanzabas en el amor o en el trabajo dice tu bien tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva aunque han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan permanece centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúe así que siga llegando la abundancia para mis capricornio que llegue que llegue que no falte dice despréndete de los resentimientos causados por el dinero si el sistema monetario del mundo puede resultar molesto pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia en lugar de eso piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidad de oro así que capricornio atrae más cosas a tu vida atrae abundancia bien vamos a comenzar con las energías para esta semanita energía de tu persona de interés y tu destino amoroso bien tu energía la carta de la transformación y el cambio pasas de una situación difícil y complicada a una mucho más clara para algunos de mis capricornio viene un nuevo trabajo una nueva oportunidad una nueva manera de ver la vida algo que te asombra un nuevo reto a tu vida que te llega en el momento adecuado en el momento oportuno energía de tu persona de interés o destino amoroso el fuego mágico bueno si estamos hablando de fuego estamos hablando de signos de aire leo perdón aries leo sagitario que pudiera estar hablando de tu conexión una persona con la cual no ha no ha muerto el amor no ha muerto la atracción sigue pensando tiene esta persona te sigue manifestando simplemente se está dando como su importancia su importancia como que manteniéndose alejado o alejada vamos a ver capricornio con quién vas a lidiar esta semana capricornio bueno vas a estar bastante ocupado esta semana con tus trabajos con tus cosas algunos de mis capricornios estarán de vacaciones por ser semana santa pero si estás preocupado por la salud de un familiar en particular pudiera ser un padre o un abuelo y nos dice es una persona que en el pasado tuvo un puesto militar o tuvo un puesto importante en su vida o creo algo importante y de momento ahora esta persona necesita de tu ayuda y de tu consuelo y sobre todo de tu asesoría capricornio que siempre tienes muy buen ojo para asesorar y dar ánimos a las demás personas lo que los psicólogos le llaman contención capricornio es excelente para con para esa contención que viene para capricornio esta semana bueno nuevos vientos nuevos aires cambios en tu vida dice por acá amor a jesús o a tus guías capricornio cambios y transformaciones que te llegan el doble quizás físico y interno también meditación capricornio no te olvides un nuevo traje y esta fase lunar particularmente capricornio te va a hacer cambiar y meditar mucho sobre tu vida vas a estar analizando si vas por el buen camino o si hay que cambiar algo capricornio estás a tiempo quien está pensando en ti o lo estará pensando en esta semana la letra la letra la letra l de nuevo la l la letra d la letra la letra y latina la letra c la letra c y la letra e vamos a ver qué te dicen los mensajitos del corazón para esta semana cuáles son los consejos para capricornio en esta semana capricornio te dicen es momento de disfrutar la vida sin pensar tanto en el que dirán en el pasado hay que cerrar ciclos con o sin personas tú disfruta la vida verbo creador en la familia hay algo importante que necesitas decir no te quedes cayendo capricornio porque luego por ahí salen nódulos en los tiroides o sube la presión en fin hay que decir lo que tienes que decir desde el fondo de tu corazón algún familiar y hay que aceptar pudiera ser la partida de un familiar o también pudiera ser cerrar un ciclo con una persona que ya no está en tu vida que ya no tiene ninguna importancia dice esto no es para ti cuidado con una relación o con una persona que se presenta en tu vida de manera inesperada muchísimas fuerzas de voluntad para salir adelante capricornio capricornio y dice que tú puedes con todo viene un reto importante y vas a lograr salir adelante capricornio no tengas miedo tú puedes con todo vamos con las cartas españolas capricornio que viene para capricornio esta semana dos tiradas con las cartas españolas primero esta primera que viene de manera general y la segunda la tirada ganadora si va a regresar a ti tu personal interés si te piensa y si te quiere capricornio capricornio cuatro de bastos algo quieres expresar algo quieres decir a alguien te quieres acercar rey perdón caballo de copas cinco de bastos si quieres conversar con una persona con la cual tienes sentimientos amorosos para algunos de mis capricornios una persona que es un poquito más joven que tú o mayor que tú hay diferencias de edades y va a haber esa conversación y va a haber algún tipo de cita siete de oros dos de espadas y la sota de oros dinero que viene una oferta nueva laboral que viene de la mano de una persona que trabaja en recursos humanos tres de oros cinco de oros de copas caballo de oros otra propuesta que también pudiera llegar y que tienes que tomar la decisión de con cuál de las dos propuestas que darte las dos son buenas en el ámbito financiero pero la que te ofrece un nombre que pudiera ser el cío o un director operativo es mucho más interesante firma de contratos con gastos de seguro médicos mayores y prestaciones superiores a la ley muchas cosas que estabas buscando con esta conexión se va a dar me dice va a haber carta conversaciones con un familiar que se alejó de tu vida o que se quiere alejar en este momento que se ha comportado como un poquito caprichoso inmaduro contigo quiere conversar contigo quiere hablar desde el fondo de su corazón tiene su propia visión de las cosas que es totalmente diferente de la tuya pero capricornio por lo menos escúchale a esta persona que representa quizás a tu padre o un abuelo o un familiar cercano bien vamos a ver cómo va a estar esta conexión sacamos por acá está esta sota de oros este caballo de oros vamos a ver si esta persona va a regresar a tu vida si te piensa si te quiere capricornio háblame de su persona de interés ángeles arcángeles guíenme con la respuesta si su persona de interés le está pensando en el capricornio no cruces las piernas no cruces las manos para que te llegue un mensaje para ti capricornio y su persona de interés capricornio bien de la parte de tu persona de interés siete de bastos cinco de oros cinco de espadas bueno algunos de mis capricornio les están negando algún tipo de pago y ese de liquidación o de una deuda se los están negando el dinero simplemente es un atraso pero el dinero te llega porque te llega de la parte de tu persona de interés dos de oros conversaciones con esta persona seis de oros seis de bastos algunos de mis capricornio un porcentaje pequeño estuvieron casados con esta persona y quizás hasta te dio un anillo obviamente sí claro que sí esta persona se encuentra lejos de ti tanto física como geográficamente pero te piensa muchísimo mucho te piensa esta persona posible de unión de reconciliación carta blanca para que suceda cosas buenas entre ustedes si es que así lo desean algún tipo de aclaración entrada de dinero para algunos de mis capricornio están esperando dinero de la parte de esta persona que les debía ya sea por un tema de alimentos o por algo que hicieron de negocio juntos bueno sí va a haber algún tipo de arreglo reconciliación entre ustedes esta persona te piensa muchísimo hay mucha pasión mucha atracción entre ustedes dos de nuevo me dicen que esta persona está alejada geográficamente y quizás tú capricornio quieras escribirle con algún pretexto y haces bien porque de esta manera vas a saber qué es lo que está sucediendo con esta persona alguien más también quiere tener una relación o conexión contigo alguien quiere volver a verte alguien de signo cáncer escorpio y piscis si te piensa y si te quiere esta persona bien vamos con lenormán el destino amoroso a ver si nos confirma lo que salió por ahí por las cartas españolas con esa conexión que viene para capricornio que viene para capricornio las garzas los relojes el látigo y la vara y las nubes bueno el panorama se ve muy oscuro en el ámbito sentimental pero pronto se aclara algunos de mis capricornios vivieron una relación difícil en el pasado tormentosa yo diría está un poquito tóxica cierran ese capítulo capricornio no lo vuelvas a abrir esta persona no ha cambiado a pesar de que tú quieras no aceptes un regreso con esta persona que te que te lastimó mucho emocionalmente alguien te busca alguien te genera dudas es una persona muy atractiva muy interesante pero como es una serpiente simplemente es una tentación alguien que busca una relación casual cuidado con esta persona hay un bloqueo energético en tu vida hay que hacer una buena limpieza energética a capricornio pon fuertemente los cuencos tibetanos en tu en tu cuarto pon en un vaso o cristal un poquito de arroz también pudiera ser unos granitos de sal cuidado que no se caiga por favor también limpieza energética con el palo santo porque me dice hay una algo que no permite entrar el amor a pesar de que esta persona que viene a tu vida quiere una estabilidad sentimental alguien guarda secretos alguien quiere un romance contigo pero no te lo dice pero una propuesta amorosa que te va a traer muchísima felicidad que es un deseo cumplido sin embargo tienes primero que sobrepasar algún tipo de bloqueo energético sale la montaña bien vamos con el tarot que viene para capricornio que viene para capricornio capricornio el ocho de espadas muchos miedos inseguridades temores para tomar decisiones personas que vienen a tu vida que te generan dudas temas ocultos conversaciones cosas que te generan en capricornio dudas incertidumbres y si estabas preguntando si había una infidelidad o algo así una triangulación te digo si había alguien más en esa conexión la carta de la templanza va a haber comunicaciones con una persona con la cual peleabas mucho en el pasado una persona que se fue de tu vida con la cual tuviste una relación amorosa profunda rey de copas cáncer escorpio piscis aparece en tu vida una persona por la cual estabas esperando que no busca pelearse que es una persona totalmente diferente si guarda sus sentimientos no habla demasiado de ellos me dice por fin alguien avanza hacia ti en términos amorosos estabas esperando por una nueva conexión y se aparece en tu vida así que esta persona viene a luchar contigo viene a batirse contigo y es una persona que a la larga va a tener una boda contigo o una así una boda contigo y va a decir otra cosa pero no si aquí está la la papisa y el tres de copas es boda y también en la parte económica vas a recibir un nuevo ofrecimiento después de un tiempo de sentirte solo o sola de estar esperando por el amor de tu vida y de que el trabajo pues fluya por fin alguien se decide a venir hacia ti por fin alguien va a formar pareja contigo o una familia así que capricornio la mejor tirada te salió esperemos que te llegue mucha abundancia y mucho amor capricornio eso es todo por mi parte capricornio no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como es en francés a la prochaine fois suscríbete 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 por ahí capricornio te jalo te jalo te jalo para que vengas a mi vídeo y te suscribas bye bye